1, 2, 3 ¿A qué vivir de silla y orden y salada? ¿Qué haces rotando a la puerta de mi tanque? Si tú bien sabes que para ti estás en roda larga de mis lindelos Que hay otra yegua poniendo en mi paradero ¿A qué vivir de silla y orden y salada allá? ¿Qué haces rotando a la puerta de mi tanque? Si tú bien sabes que para ti estás en roda larga de mis lindelos Que hay otra yegua poniendo en mi paradero Con una panada en tus altas Pa' que cojas el centero Y busques un jinete con nueva venta y a menos Que se les siente entender que yo te monte primero Que fue quien te puso hierro y te quitó los cerebro Que busques un jinete con nueva venta y a menos Que se les siente entender que yo te monte primero Y que fuiste coca y agua con mis escuelas de acero A que regresas si yo te dejé mi enclaro Que no quería verte por mis escuelas de acero Que no quería verte por mis escuelas de acero De tu mundo aventurero Pero no se te olvide que ya no eres una poca Y estar dañando tu boca De tanto cambiarte el freno Con melas hay alimentos En silla cualquier día Pero no se te olvide que ya no eres una poca Si quedas renincha y trota Por comer a un pirate al suelo Pero cogerás a barra cualquier silla No te quiero ¡Bumai!